A casi tres meses de contraer matrimonio todavía no hay señales de un probable embarazo para Meghan Markle y el príncipe Harry, sin embargo ya se dio a conocer qué pasará con sus hijos cuando estén en edad de casarse. Cuando esto suceda es muy probable su tío William llegue al trono de Inglaterra, veamos. Con el nacimiento del príncipe Luis, el 23 abril de este año, Harry quedó en el sexto lugar en la línea de sucesión al trono porque la línea quedará de la siguiente manera, Carlos, William, príncipe George, princesa Charlotte, príncipe Luis y Harry, sin embargo, en la realeza existe una regla que indica que el miembro de la familia que esté en el séptimo lugar de sucesión puede llevar una vida con menos exigencias que el resto de los royals. El primer hijo de Harry y Meghan gozaría de este privilegio al menos unos años. ¿Por qué? Porque lo más probable es que su primogénito esté en edad de casarse cuando William sea rey, lo que provocará que los lugares se recorran en automático y se coloque en el sexto. Un posible segundo hijo de los duques de sus ex podría disfrutarlo porque quedaría en el séptimo y exento de que su tío William le dé permiso de casarse con quien ese hijo o hija desee. Aún así todavía queda una pequeña esperanza para el primer hijo de Harry, y sucedería si George, Charlotte Luis tienen un descendiente antes de que el primogénito del duque de sus ex piense en el matrimonio. Entonces sí, los descendientes de Harry y Meghan quedarían lejos de acceder a la corona. Más noticias en MSN, las tradiciones de los bebés de la familia real británica.